¡Charlie! 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 Nos vamos de aquí ya. Nos vamos de aquí. ¡Charlie! ¡Charlie! ¿Qué le pasa a esa loca? Dice que se va de la casa. Ah, ver para creer. Está devastada por el rechazo de su hija, mamá. ¿Y qué quería? La madre se manda a mudar. Y el padre es un asqueroso ropabejero. ¿Qué hijo aguanta eso? Dime. Y cuando a un hijo le das todo, igual se va. ¿Por qué no vino Alex, mamá? ¿Por qué? ¿Y si se enteró de la verdad? ¿Qué verdad? ¿Lo de Dante y Sofía? No, Malena. Esa verdad de la que nunca hemos hablado. ¿Para mí? Sí, ahorita. Ay, qué precioso. Un corazoncito. Me lo había olvidado debajo del árbol. Es una cajita muy chiquita. Ay. Ay, qué lindo. No debiste haberte molestado. No. Para nada, ahorita. No te preocupes. Tú sí lo mereces. ¿O crees que soy tan tonto, tan idiota, tan sonso como para regalárselo a una chica que no lo merece? No. Tú no eres así, hijita. Gracias, ahorita. Hay algo que no está bien me siento un tonto en realidad. ¿Cómo le explico al corazón que todo era mi ilusión? Que no debí enamorarme así de ti. Nunca debí pensar que tú eras para mí. Estoy muriendo de amor. Me necesito y tú y uno sabes y yo no puedo respirar sabiendo que tú no me amas y lloro en silencio. Y cuando llega la noche vuelvo a recordarte. ¿Qué pasó? Nos vamos. ¿Cómo nos vamos? ¿A dónde? Da igual. No, no, da igual no, negrita. Yo estoy en medio de unos negocios, de unas inversiones. Yo pago todo, Charlie. Listo, vamos. Tenemos que refrescarnos. Tenemos que buscar una estrategia para recuperar a nuestra hija. Sí, sí, sí. Esa es la actitud, negrita. No, no, no. Sí. ¿Dónde has estado? ¿Dónde he estado? ¿Dónde? ¿Dónde has estado? Trabajando, trabajando con mi cliente. ¿Por qué? Yo no paro de trabajar ni un solo día. ¿Por qué? Charlie, es Navidad. No me mientas. ¿Dónde has estado? No te estoy mintiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Con quién te has revolgado? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Por qué? Dime. Mírate el cuello. Mírate. No, no se puede. A ver. No, no, bonita. Esto es otra cosa. La señora Elba, esta que es bien infusiva y es cariñosa, pero no. Estaba trabajando, mi amorcito. ¿Quién ha sido? ¿Quién? ¿Alguna de Bellavista, no? No, no. ¿La Tota? No, ¿qué Tota? ¿La Erika? No, no, la Erika tampoco. La Ester. No, la Ester es grave. ¿Quién ha sido? ¿Con quién ha sido? No me invito a con nadie. Tú no me puedes haber engañado. No, no, está bien. Erita, no te pongas así. No te pongas así. Hice una tontería. Tú no me puedes haber engañado. No, está cargada. ¿Quién? ¿Está cargada? ¿Con quién? Charly. Escucha, por favor, baja eso. ¿Con quién, Charly? ¿Está cargada? No vas a disparar, ¿no? No, dime. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Oh, Dios! ¡Adiós! ¡Dinito, por favor! ¡Por favor! ¡Venga, qué te pasa! ¡Dinito! ¡Ya regresarás! ¡Ya regresarás! ¡Y no vas a entrar a esta casa! ¿Sabes por qué? Porque yo no voy a vivir más aquí. Pero no cante, Victoria. Porque esta casa siempre será mía. Por el resto de los tiempos. No tendré trabajo, pero amor hay. Tampoco tengo hijos. Pero tengo un par de roedores. Tampoco tengo a Coquito. Pero disfruté el tiempo que estuve en casa. ¿Quieres ir a verlo? Total. Todavía no les cojo un regalo. ¿Me acompañas? No me mires así. En serio. Vas a ver que te vas a acostumbrar y vas a ver que te vas a divertir más estando sola. ¿Te vas a acordar de mí? 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 Wake up, today's gonna be a good day 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 Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood and circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day 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 So life ain't easy yo, I think there's a reason though Ups and downs just like every different season yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though I always gotta fight an eye from the demons yo Negative thoughts, a poison they rot Head full of flaws, so here come the clouds They'll never stop unless I can swipe All the bad for the good in my head when I'm lost So I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken, I got patience One day at a time is how you operate a cadence A flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause a sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, you're my best man Aquí estoy Toma Esto es tuyo Yo ya soy millonario Si acaso nuestro amor de nuevo fracasara Tú sabes que sería lo peor que nos pasara Lo que hubo entre los dos no se hizo en un momento A ti no te compré Por eso no te vendo Tú Tristemente Tú Me dijiste cuando Te lo que hubo entre los dos no se hizo en un momento Y te lo que hubo entre los dos no se hizo en un momento Que de amor ya no se muere Vas muriéndome marché Ruv covert Coquito 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 Salga 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 Coquito Coquito Y así, con más pena que gloria, terminaba 1979 El año en el que fui completamente feliz El año en el que conocí las mieles de la dicha El año en el que por fin me convertí en un triunfador Un año que despediría sintiéndome un absoluto fracaso Sin él, sin amor, sin ilusión, sin esperanzas Hasta que la vi Cuántas primaveras junto a ti De pronto apareció San Valentín Flechazo que en mi corazón Fue dulce y lleno de ilusión Y ahora no puedo vivir sin ti Y mi mamá se está bañando porque se cayó el desagüe por culpa de tu papá Y la guerra continúa Para ella ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Incendio? ¿Y quién es la niña que se le apareció a Pedrito? ¿Y qué hará Alex, el hijo de Malena? Se lo cuento el próximo año, madame.